¿Cómo cambiar la válvula de descarga del inodoro? En este caso no necesitamos materiales. Como vemos, el agua se nos está fugando. Esta fuga suele suceder cuando se dobla esta base. Como vemos, los apos nuevos tienen un soporte. Y por lo general, la gente tiende a equivocarse al instalar. Pone con toda esta base. Esta base se la saca con mucho cuidado. Destapamos. Descargamos toda el agua y cerramos las llaves de paso. Primero sacamos el flotador para que no nos estorbe. Y sacamos el sapo. Por lo general, los apos suelen venir con una numeración en esta parte. Y en el tanque, en esta parte. Instalamos. El nivel de la manilla nos debe dar más o menos a esta altura. Un centímetro más arriba de esto. Una vez que lo tenemos el sapo así, comenzamos a poner el flotador. Y abrimos las llaves de paso. Siempre respetamos la línea de llenado. Que es hasta este nivel. Seis litros de agua aproximadamente. Luego probamos. Como vemos, la descarga correcta es cuando queda el sapo levantado. Y la mano le retiramos de una. Y eso es todo. Y eso es todo.